Tama Sutra, Maa Hintan 1, 2, 3 Tama Sutra, Maa Hintan Mane, anggawe atin riko Sakemangu-mangu, singgelam delikas, ompobelai iso Melayu piso, iso, sekepiso duwe di Isosun riko, koyowo, ejangkoron Serangye ati iso, serangye walas iso Leput nyangriko, nyangriko, nyangriko Serangyeh kushimong y y y no 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 es y 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